hola amigos les habla graca ahora y andamos aquí en el target vamos a ver qué hay rápido verdad tenía una una parada que hacer así que me vengo para acá a ver qué hacemos a ver qué encuentro porque tengo que comprar leche va a nevar mañana y me quedo sin comida así que vengo a comprar algo rápido y de paso vamos vamos a ver qué ofertas hay verdad nos vemos al rato pero ver ando buscando un champú para los nudos de estas niñas que se les llena de nudos si ustedes tienen la tarjeta esta roja que le dicen o compran cuatro productos les da una tarjeta de regalo de cinco dólares esta es una buena promoción que hay yo tengo la app que he bajado del target y esa app aparte de aparte le dan algunos descuentos y descuentos privados que no están aquí en los productos así es que yo les recomiendo que bajen la app si ustedes están interesados yo ha sido así compren el target yo no compro aquí si no tengo cupón o hay una buena oferta porque a veces aquí puede salir caro comprar verdad esa es la sección de los champús compran uno al 25 por ciento de otro pero yo solo ando buscando algo para desenredar el cabello bueno yo por esto nada más venía que es para este suave es el suave es el suave es el que yo utilizo para desenredar el cabello de los niños tiene olor a uva y creo que es el único que hay así que tengo suerte como les digo si ustedes compran cuatro productos dice que se llevan uno gratis pero yo tengo bastante champú ahorita así que no necesito pero igual siempre me van a dar descuento con la tarjeta al final de pagar el 5% bueno hay unas que están en oferta miren este cuadro grande de madera está a tres dólares hoy usualmente cuesta $7.99 y está $3.99 sería quizá es buena oferta digo yo porque miren es grande tienen cosas de madera señales de madera pero en eso la tienda del dólar es buena para para cosas de vender tienen estos relojes miren aquí es de venir y comprar y comprar como les digo lo que está en oferta y lo que no está en oferta dejarlo porque aquí a veces puede salir esta es la sección de las toallas a veces hay toallas en oferta miren estas cuestan $3.99 pero yo compré a $2 dólares estas toallas amarillas son grandes miren yo las compré por $2 dólares la semana pasada una me compré verdad para las que quieran hacer punto de cruz es verdad ahí les ponen el les pegan la tela a ustedes pero todas las toallas están a $3.99 y son grandes las pequeñas cuestan $2 dólares si es que es de venir cuando está todo aquí en oferta es que ya no es la sección de la comida como es que ando rápido solo necesito panqueques yo uso Angeminer son de buena calidad me han salido buenos los panqueques hay panqueques que a mí me salen duros y me gustan los panqueques que llevan huevos es que yo compro el original porque este es el buttermilk el complete esto creo que no trae ya no se le ponen huevos pero a mí me gusta ponerle huevos al panqueque por eso es que trato de comprar los originales el que viene con la receta yo casi no compro comida en el target porque a veces si no está en oferta no compro yo compro cuando esté en oferta aquí pero hay ciertas cosas que salen buenas va a nevar así que tengo que llevar agua uno setenta y nueve el agua la caja de veinticuatro botellas y la otra agua que trae veintiocho está tres noventa y nueve está muy cara voy a llevar esta por si acaso se va el agua nosotros tomamos mucha agua en botella porque el agua del grifo donde vivimos a veces sale sucia este es una sorbete o ice cream sorbete le decimos en salvador ya estoy hablando yo y es famoso aquí en el target se llama el unicorn magic ice cream tiene buen review buen sabor buen sabor de ice cream de helado pero tienen varias clases de helado pero este este para los niños les gusta mucho así que si ustedes vienen al target les recomiendo que utilicen este prueben el unicorn magic tiene buen sabor creo que trae a fresa trae vainilla y trae blueberry flavor fruta es muy bueno sabor a dulce sabor a dulce dice así que me voy a llevar uno cuesta tres ochenta y nueve pero como les digo ocupo la red car entonces me dan el cinco por ciento me dan el cinco por ciento ok va a nevar aquí estoy dando comprando cosas que puedo hacer rápido mientras voy al supermercado y estos son muy buenos miren son los chicken papaya o los turkey pie el pavo con con verduras y cremas son estos pies estos salen buenos así que me voy a llevar para la cena de mañana por lo menos verdad cuesta dos sesenta y nueve pero si ustedes compran la caja grande cuesta siete cuarenta y nueve yo siempre me llevo la caja grande hay en pollo y hay en pavo pero me voy a llevar quizás el pavo hay en pollo y hay en pavo esta vez me voy a llevar el de pavo hoy los dos son buenos mientras pasa la tormenta de nieve y voy al supermercado no voy al supermercado voy en la noche porque ya me pasó la experiencia que voy y hago las grandes colas y ando con estas niñas y después se desesperan la vez pasada fui y me tocó esperar dos horas para pagar eso fue hace una semana esta es la sección de congelados miren hay bastantes cosas aquí hay hot dogs hay chicken parties hay pollo son hongos parecen hongos comida coreana eso nunca lo he probado y esta es la sección de desayunos miren pero ya llevo pancakes me faltan los huevos voy por los huevos el lado de las pizzas pizzas a veces compro pero hoy no voy a comprar solo vengo por el pan blue ribbon pan ese es el que yo uso 2.49 pero con la tarjeta del descuento 5% y la salsa picante que es la mayo está en oferta miren cuesta 2.79 y está a 1.86 y voy a hacer un chili a fin de semana ya de rato le subo la receta también así que me voy a llevar la salsa picante también para hacer el chili va a estar nevando así que hago una olla de crock pat para no poder no estar cocinando cada rato ya que aquí vamos las cosas de limpieza hoy no necesito nada de limpieza pero hay ciertas cosas que yo que no están en oferta aquí no compro porque a veces suben el precio ese es un ejemplo miren las colgates están a 4.99 ayer en la tienda el dólar estaba a 1 dólar y el webman las pastas de dientes las tenía a 2 dólares y el mismo tamaño por eso por eso es que hay ciertas cosas aquí que si no hay cupón o no tengo un extra cupón no las pongo vamos a apagar va a empezar a nevar un rato verdad así que me vive rápido y no me va a agarrar la nieve y de todo verdad la comida del perro ya la ordené solo tengo que recogerla aquí en la salida en la atención al cliente usualmente yo uso la parte de manejar no dentro de la tienda por no andar sacando y quitándome la mascarilla con todas estas niñas pero necesitaba unas cosas extras para pasar la tormenta hoy así que me vine rápido si hay una tormenta de una o dos pulgadas la gente se aloca y después me cuesta mucho salir aquí de la casa si no están limpiando el parqueo entonces me fui a comprar rápido el Target yo a la verdad que iba solo por la comida del perro y un champú pero terminé comprando cosas de emergencia porque no me quería ir al supermercado aquí tenemos varios supermercados donde yo vivo tenemos como 5 frente a mi casa porque yo vivo frente a un centro comercial aquí verdad estoy bien ciente que donde yo vivo y pues me fui hoy en la tarde que mi hija tenía que le cortaran el cabello pasamos recogiendo la comida del perro y terminé preparándome para la tormenta porque yo no sabía que iba a nevar sino que mi hija me dijo en la tarde va a nevar mañana ay cuando me dijo eso yo salí corriendo porque no tenía comida para mañana yo soy a veces que al ratito voy y compro verdad pero yo en el Target no compro mucho comida porque a veces puede salir caro a mi me gusta ir a otro supermercado un día les hago un video del Weckman es un supermercado grande aquí donde yo vivo me encanta comprar ahí porque tienen de todo es de ir casi verdad está la mitad orgánica y está la mitad normal verdad es un supermercado muy bueno bueno ahí es donde yo compro todas las semanas en el Weckman verdad pero también hay otros supermercados más baratos como el Aldi a mi me gusta mucho el Aldi y bueno el Target ahora fue por la bendita tormenta de nieve como les digo va a nevar y se va a poner se pone feo aquí porque la gente se aloca y la vez pasada yo fui al supermercado que iba a nevar y me tardé dos horas en pagar no les miento fue hace una semana dos horas casi en pagar y estaba con mis hijas y todas enojadas ahí y al final pues tuvieron que esperar verdad porque no teníamos comida así es que hoy no yo me fui al Target pero si ustedes tienen la tarjeta roja la tarjeta que le dicen Redcard ustedes pueden ahorrar mucho verdad 5% y si bajan la aplicación en el teléfono ustedes pueden ver ofertas ahí que no están escritas y yo si es que compro en el Target pero como les digo hoy fue una visita relámpago yo nos dije no les hago un video bueno pero voy a hacerles un video porque ya les prometí que voy a estar subiendo más videos aquí y esa semana les voy a subir el del pulpo no sé si mañana es jueves o viernes pero voy a empezar a hacer ese pulpo y les voy a subir como hago el pulpo para decorar el baño no se me ha olvidado sino que no he tenido tiempo hoy no tuve tiempo porque estoy haciendo esas piñatas pero ya casi termino y me voy a poder hacer el pulpo así que espero que les haya gustado lo del Target y les voy a subir otro video más 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 despacio del Target porque como les digo yo andaba comprando rápido hoy y no me quería tardar mucho porque ya están nevando casi ahorita creo que ya están nevando afuera y me vine rápido porque ya eran casi las 8 de la noche yo en la calle todavía pero por lo menos ya tengo las cosas necesarias para por lo menos los próximos dos días verdad así es que feliz miércoles feliz espero que pase un feliz fin de semana voy a tratar de subir el pulpo esta semana pero si no puedo ya de un solo les digo feliz fin de semana espero que se cuiden todos un beso y hasta la próxima y como siempre a Dios los bendiga